Ay, qué cansancio Ay, voy tarde Ay, pues me duermo en la clase de mate Al fin que siempre da hueva Eh, profesor ¿No nos va a dar clase? Eh, 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 sí, sí Eh, ay, ahora como entretengo A estos pinches escuinclos babosos Eh, eh, sí, me van a hacer una suma Eh, van a sumar Uno, más dos Más tres, más cuatro Más cinco, más seis Y así hasta el cien ¡Hasta el cien! ¡Muy difícil, profe! Ay, por fin estos niños me van a dejar en paz ¡Ya está, profe! ¿Qué, qué, 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 qué? A ver, dame eso ¿Cómo lo hiciste tan rápido? Debe estar mal ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste tan rápido? ¡Está bien! Pues es que si sumas el primero y el último ¡Mentira! ¡Hiciste trampa! ¡Ay, doctor, no! Pero efectivamente Este niño de nueve años Había dado con la solución correcta En prácticamente un instante ¿Cómo lo hizo? Al igual que la mayoría de los resultados hermosos en matemáticas Simplemente hizo falta una observación brillante Partamos con una suma más fácil Solo los números del 1 al 10 Aquí claramente Si dedicáramos dos minutos de nuestro valiosísimo tiempo jugando Fortnite Sumando cada uno de los números Llegaríamos al resultado Sin embargo, ocupemos este ejemplo Para ilustrar la magnífica idea de este niño ¿Qué pasa si en lugar de sumar los números como están ordenados? Usamos la connotatividad para sumarlos de la siguiente manera Sumamos el primero y el último y nos da 11 Volvemos a sumar el primero y el último de los que quedan Y nos vuelve a dar 11 Otra vez Otra vez Sumamos el Y el Y nos da Y una última vez Al final lo obtenemos que sumar los números del 1 al 10 consecutivamente Es lo mismo que sumar el 11 5 veces Es decir, 5 por 11 obteniendo 55 Ándale, quítale dos minutos al Fortnite y verifícalo Entonces, el niño de nuestra historia Se dio cuenta que sumando el primero y el último número Obtenía siempre el mismo resultado En su caso, 101 Y si multiplicaba ese resultado por la mitad de 100 Llegaría a la respuesta 50 veces 101 Que es 5050 Esta fue la brillante solución que aquel niño le dio a su profesor Un niño que de grande se convertiría en Nada más y nada menos que en el mismísimo Albert Einstein No, no es cierto En el mismísimo Carl Friedrich Gauss El príncipe de las matemáticas En particular, fíjate que este modo de pensar es tan genial Que aplica para sumar números consecutivos del 1 al que se te dé la gana ¿Mil? ¿Dos millones? ¿Un chilión? El truco siempre es sumar 1 más el último Y multiplicarlo por la mitad de la cantidad de números que tenga Dando lugar a la famosísima suma de Gauss A veces se tiene la duda de qué pasa si la cantidad de números es impar Si cambia la fórmula, si ya no vale el razonamiento O cosas así Para que acabes de convencerte de que la fórmula funciona Siempre, 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 siempre Que tengas números consecutivos del 1 al que quieras Vamos a deducir la fórmula nuevamente Pero de la siguiente manera Digamos que la suma del 1 hasta el número n Es x Digamos que todavía no sabemos cuánto vale x Por ponerle algo Como la suma es conmutativa Al ponerla al revés Pues el resultado va a seguir siendo x Ahora sumamos lo de la izquierda con la izquierda Y lo de la derecha con la derecha Y obtenemos que 2 veces x Es igual a n más 1 n veces Entonces ya solo pasas el 2 dividiendo Y voilà Encontramos de nuevo la fórmula Sin necesidad de suponer que n es Par en par, marciano o un taco Simplemente un número natural Más aún, puedes ocupar el mismo truco Para encontrar fórmulas parecidas Cuando la suma no comienza en 1 O cuando van saltando de 2 en 2 3 en 3, un medio, qué sé yo Como Pokémon, planteate el reto de encontrarlas todas Digo, si un niño de 9 años pudo Y me refiero a Gauss, no a Ash Que se tiene, uff Temporadas para seguir atrapando para rato Mejor que eso Puedes hallar una sola fórmula Que sirva para todos esos casos al mismo tiempo Después de todo Solo hace falta una buena idea Las matemáticas son así No solamente se trata de Hacer sumas y resolver problemas Sino encontrar aquella idea genial Que resuelve el problema elegantemente y de tajo Una idea Que hasta un niño podría tener Suscríbanse Y activen la campanita Al único blog que resolvió series aritméticas a los 9 años Inconciencia La ciencia al servicio de la irreverencia ¡Ay, pero por qué doble! Nomás sale uno en el video Sí, está bien A ver Es de Papadrio Otra vez es Papadrio A ver, otra